Entramos en el segmento de análisis económico, por cierto, uno de los más estables en nuestro programa, no podemos desentendernos de uno de los principales problemas de la Argentina a lo largo de tantos años que es la economía. En este caso pedimos asistencia, pedimos opinión y análisis al economista Gabriel Camaño del Estudio Ledesma. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido al programa. Soy Laura Swerdlich. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy por la tarde, al mediodía, habló el presidente en un almuerzo empresarial y brindó una clase de economía o una conferencia muy específica sobre diferentes variables criticadas en el contexto general. Muchos economistas hablan de la existencia de atraso cambiario, que la devaluación del 2% mensual no es suficiente para acompañar a los precios. Nosotros, por otro lado, Gabriel, vemos que cada vez hay menos turistas, o sea, Argentina es más cara en dólares, y más argentinos viajan al exterior. Vimos lo que fue el fin de semana largo de los que viajaron a Chile. ¿Hay atraso cambiario en el país? El presidente lo niega. Pero, ¿cuál es tu opinión? Sí, a mí, a ver, toda la discusión como está enfocada desde lo... O sea, el hecho de hablar de atraso cambiario, digamos, conceptualmente, es una cosa difícil. A mí me parece que la discusión es una discusión bizantina, en el sentido de que de los dos grados tienen argumentos para técnicamente descalificarse si hay atraso o no. En todo caso, lo que hay que ver, y hablando en serio y técnicamente correcto, es decir si los sectores transables en Argentina, o determinados sectores transables, que uno piensa que en Argentina son los que tienen la ventaja comparativa, están teniendo problemas de rentabilidad o no, y en tal caso tenés un problema. ¿Hay algo de eso? Es cierto. Uno, por ejemplo, mira el agro. En Argentina sí tiene que haber algo que sea rentable ese agro, digamos, sobre todo la parte de la agricultura, la siembra de trigo hoy tiene problemas de rentabilidad de cara a la próxima siembra, márgenes estrechos, muy estrechos, y claramente hay algún tema. Entonces, cuando vos ves eso, decís, mirá, no sé si no hay atraso o no, porque decir que hay atraso a cambiar ya es asignarle la responsabilidad al tipo de cambio nominal, ¿no? Sí. Y la verdad es que hay más variables. Por ejemplo, yo lo que vengo diciendo sí en los últimos tiempos es que de un año a esta parte se subió la presión impositiva sobre las importaciones, que en Argentina son en su mayoría insumos y bienes de capital en 17,5%, que es el impuesto país. O sea que yo cuando hoy miro el agro, el agro te dice, mirá, yo estoy cobrando en pesos llevándolo a la soja, para hacerlo más fácil. Más o menos lo mismo, en trigo no es tan distinto, y todos mis costos en dólares se incrementaron. Y cuando uno va a ver por qué se incrementaron los costos en dólares, no en pesos, lo que está es el impuesto país, que subió 17,5%. Hace un año no había impuesto país para las importaciones. Este gobierno lo subió 10 puntos porcentuales, con una parte del ajuste fiscal que hizo. Entonces yo te diría, probablemente el problema esté mucho más por ese lado, en primera instancia, que por el valor del tipo de cambio nominal. Después uno puede discutir, si no tuviéramos EPO, si este sería el valor del tipo de cambio nominal que tendríamos, pero que habría que ver si el tipo de cambio nominal fuera otro, si realmente el tipo de cambio real también sería otro. Pero me parece que está mal enfocada la discusión, a eso me refiero. De los dos lados, el gobierno que se mete en ese berenjenal y se les mete a dar clase, y dice que nadie puede conocer el tipo de cambio real, pero en un momento termina firmando como si él lo conociera, entonces al fin y al cabo es lo mismo. En realidad es cierto, hay sectores hoy exportadores en Argentina que tienen problemas de rentabilidad, eso es una luz de alarma, digamos, esos sectores no deberían tener problemas de rentabilidad. Yo personalmente creo que el tema va mucho más por el lado hoy, o en primera instancia, por el lado del impuesto país, que por el lado del tipo de cambio nominal. O por el CEPO, digamos. En todo caso habría que salir del CEPO y ver cuál es el tipo de cambio nominal que hay una vez saliendo del CEPO. ¿Es posible salir del CEPO en el futuro inmediato? ¿Vos qué opinás? No sorprendentemente, y eso tal vez explique por qué el gobierno se mete en estas discusiones y con la, digamos, efervescencia que las encara, no sorprendentemente cuando uno ve por qué no sale del CEPO es porque hoy el impuesto país explica la totalidad del superávit primario. Entonces en realidad la forma en la que conseguimos el ancla fiscal condiciona la salida del CEPO, cuando en realidad el ancla fiscal debería ser la precondición para poder salir del CEPO. Entonces ahí tenemos un problema que el gobierno tiene que resolver, digamos. Tiene que lograr prescindir del impuesto país. Y cuando prescinde del impuesto país va a matar los pájaros a un tipo. En buena parte va a resolver los problemas de rentabilidad de muchos de los sectores transables y va a poder salir del CEPO. Bien, bien. Pero bueno, el impuesto país lo acaba de generalizar a pocos días, un mes. Sí, en realidad el que se lo generalizó fue Massa, después de las PASO de 2023, que lo aplicó a las importaciones y el gobierno de Milen lo que hizo, ni bien asumió, lo subió 10 puntos porcentuales al alico. En ese momento Massa lo había dejado en 7,5 para las importaciones y Milenoy lo llevó a 17,5. Sí, entonces no da la impresión de que lo pueda sacar en lo inmediato. Y bueno, tendría que hacer cosas que están atrasando. Tendría que profundizar el ajuste fiscal por el lado de la quita de subsidios, por el lado de, no sé, una mejor gestión de los planes sociales. Bueno, algunas cosas, como el tema de las tarifas, algunas veces se está retrasando. Debería conseguir otros impuestos o reformular otros impuestos, como es el impuesto a la ganancia de acuerdo a categoría, recuperar ese ingreso, que es un impuesto mucho menos distorsivo y que no graba solo a los sectores transables y que no genera ese encarecimiento en dólares. Hay que hacer toda esa ingeniería. Alguna de esas ingenierías el gobierno las está intentando y otras no tanto. Bien. El gobierno y hasta el ministro de Economía insisten en que aprobando la ley bases y el paquete fiscal se aceleraría la recuperación. ¿Vos crees que esto es así o es un argumento político para conseguir la sanción de la ley? Debe tener de las dos cosas. Técnicamente sí es cierto que, sobre todo en el paquete fiscal, está el tema del impuesto a las ganancias y hay algunas cosas que pueden generar ingresos extraordinarios, como el blanqueo, como la moratoria, como el adelanto de bienes personales, que pueden generar una masa de recursos que si vos los aplicás bien, por ejemplo, a financiar la pérdida del impuesto país, al menos transitoriamente, te pueden ayudar a salir del cepo, digamos. Y en ese sentido sí serían claros. Después la ley base tiene cosas también que son importantes. Buena parte de las cosas importantes que tenía originalmente ya las perdió, digamos. Como era todo el tema de la reforma, lo más grueso de la reforma laboral, por ejemplo, ya lo perdió. Pero aún así tiene cosas que son importantes. Pero de nuevo, hay muchas cosas que tiene la ley base que tienen un determinado significado sin cepo y determinado otro significado si vas a seguir con el cepo, digamos. La verdad que atraer inmecciones extranjeras con cepo es mucho más difícil que sin cepo. Es imposible. Si no vas a traer lo que no vas a poder sacar. Por eso. Entonces, es importante, pero es importante no por sí mismo, sino por las cosas a las que puede dar pie. Creo que ahí está el tema político. Ellos lo venden como, si me aprobás esto, como poniendo la responsabilidad en el otro. No. Yo creo que si el Congreso les da esas herramientas, va a depender mucho de cómo ellos las apliquen. Que deberían aplicarlas, por ejemplo, para asegurar las condiciones para poder salir del cepo. Y respecto de la inflación, ayer se conoció que el índice de abril fue de 8,8. Eso da 65% en lo que va del año y 289%, me cuesta decirlo porque es muy doloroso, en los últimos 12 meses. ¿Crees que estamos mal pero vamos bien? ¿Es una tendencia a la baja sostenible? A ver, la inflación va a bajar porque la devaluación quedó atrás. Hiciste un sinceramiento cambiario en diciembre. Eso aceleró la inflación en diciembre y en enero. Una inflación que ya venía alta, digamos. Ya había una devaluación reprimida. Ya había ajustes de precios reprimidos. Entonces, la inflación aceleró y en la medida que esa devaluación va quedando detrás, porque tenés el crowling del 2% mensual y tenés ancla fiscal, lo lógico es que la inflación vaya bajando, digamos. Y sobre todo en el caso de los transables vaya convergiendo al ritmo ese de 2% mensual, que se está tomando su tiempo aún así para convergerlo. No está siendo inmediata la convergencia. Entonces, ¿es esperable que la inflación baje? Sí, dado eso, es esperable que la inflación baje, lo cual es positivo, digamos. Y después hay razones también que explican por qué la inflación tal vez baja más rápido de lo que se esperaba a fines del año pasado, que tienen que ver con... Es cierto también que hay una caída mayor del producto a lo que se esperaba inicialmente, y eso hace que los precios de los no transables suban menos o desaceleren más rápido. Y además, el gobierno empezó a trazar tarifas de nuevo. Inicialmente, cuando uno tenía, digamos, lo que te decía el gobierno a fines del año pasado, era que en marzo y abril iba a haber ajustes de tarifas que finalmente no estuvieron en marzo y abril. Por ejemplo, boletos de colectivo, por ejemplo, coeficiente estacional, que se fueron atrasando. Primero iban a ser en... después iban a ser en abril, después iban a ser en mayo, y ahora tampoco son en mayo, digamos. Entonces, eso también... Entonces, hay una... lo que quiero decir es que hay una parte positiva que tiene que ver con haber resuelto el tema de esa devaluación deprimida que había y con el ancla fiscal y haber dejado de emitir. Y hay una parte que explica también por qué está bajando más rápido de lo que se esperaba, que es la negativa, que tiene que ver con la caída del producto y con ajustes de precios relativos que el propio gobierno empezó a retrasar. En este contexto, y a partir del dato de inflación de ayer, el Banco Central bajó 10% la tasa de interés. En ese contexto, con plazos fijos que no cubren la inflación ni por casualidad, ¿qué le queda por hacer a la ahorrista hoy? No, bueno, sí. La gestión de la liquidez, que no solo es de la ahorrista, es de las empresas con su capital de trabajo. Es complejo. Es lamentable. No hay opciones y en realidad uno lo que intenta hacer es que te licúen lo menos posible. Bueno, eso también explica por qué el producto termina cayendo más de lo esperado, la licuación se está extendiendo más de lo esperado. Licuar es recesivo porque implica bajar capacidad de compra de los ahorros y del capital de trabajo de las empresas. Sí, es muy difícil, no hay opciones, todas las opciones pierden contra la inflación. Y encima son peor para las empresas, que en realidad necesitan ir a cosas más líquidas cuando es capital de trabajo, entonces menos todavía. La ahorrista la que tiene es el plazo fijo uva, pero tiene que aceptar cierto nivel de liquidez, ¿no? Tantos meses adentro, pero hoy la mejor opción que tiene es esa. Muchas gracias, Gabriel Camaño, un placer haber hablado contigo y en cualquier momento volvemos a convocarte. No hay problema, un abrazo. Hasta la próxima, adiós.